Nos contaba y nos decía que era simplemente para ver el desarrollo de los acuerdos entre Junts y el Partido Socialista. Eso también lo podemos ver. Pero luego ya hemos descubierto que realmente es para ver el desarrollo real de un conflicto. Un conflicto que dicen que hay en Cataluña con España. Como si Cataluña no fuera una región de España. De alguna manera, como ha dicho don Luis, muy claramente y muy acertadamente, al mismo nivel España de una región española sobre un conflicto territorial con un partido político que representa aproximadamente el 1,5% por no decir quizás el 1,6% de los sufragios en las elecciones del 23 de julio del 2023. Con Junts, 1,6% de los sufragios como si por ejemplo en España no hubiera 10-15 millones de españoles que están a favor de la igualdad entre todos los españoles y por tanto que los estatutos de autonomía no generen privilegios económicos o sociales según en la región en la que vivas. Que además es un precepto constitucional que viene así recogido en el artículo 138.2. Es decir, que hay muchísimos más españoles que demandan otras cuestiones y no tienen un verificador, un mediador internacional en Ginebra o en otra ciudad europea. Esto es absolutamente vergonzoso, insólito.